Muy buenos días para todos. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos regala la oportunidad de iniciar el Día del Señor, el día domingo, día en el cual estamos invitados a acercarnos para escuchar la Palabra de Dios y para alimentarnos, por supuesto, del cuerpo y de la sangre del Señor. Para este domingo, me acompaña Monseñor Juan Carlos Barreto, Obispo de la Diócesis de Soacha y Presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Social. Hoy la Palabra de Dios nos invita para que nosotros seamos luz del mundo, para que seamos sal de la tierra. Es la invitación que el Señor nos hace y todos tenemos esta misión. Monseñor Juan Carlos, bienvenido. Monseñor Misael, muchas gracias por esta invitación. Un saludo para toda su audiencia, que sabemos que lo ven y lo escuchan en todo el país, porque siempre nos alegra con ese saludo mañanero. El Evangelio nos pone en la dinámica de ser realmente representativos a nivel personal y como iglesia del mensaje de Jesús, que concretamente en este domingo nos invita a ser sal de la tierra y a ser luz del mundo. Esa sal de la tierra quiere decir que la iglesia tiene que dinamizar la sociedad y lo tiene que hacer precisamente iluminada por el Evangelio. Encontramos, por ejemplo, en la vida del profeta Isaías, en el primer texto que acabamos de escuchar, cómo el profeta dice que nosotros podemos ser luz del mundo en la medida en que logremos, pues, compartir el pan con el hambriento, cobijar a quien está sin techo y abrigar a quien está desnudo. Es decir, eso nos da a nosotros un punto de referencia como el compromiso social hace que realmente seamos sal de la tierra y luz del mundo. Tiene una expresión muy hermosa del profeta Isaías cuando dice y así despuntará tu luz. La luz de la iglesia y la luz de cada uno de nosotros tiene que hacerse de esa manera. También encontramos un ejemplo maravilloso en la segunda lectura, a través del testimonio del apóstol San Pablo, que dice, yo no les hablé con mi sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu. Reconoce que lo que le llevó a hacer tantas obras buenas que las hizo realmente el apóstol San Pablo fue con el poder de Dios. Así dinamizó las comunidades. Fue sal de la tierra en ese sentido de que muchas personas se acercaron a Cristo, conocieron el mensaje del Evangelio a través de Él, pero además lo hizo con la luz y con el poder del Espíritu. Por eso, ser sal de la tierra y ser luz del mundo significa que todos tenemos que estar unidos a Jesús. que nos ha dicho, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos que hacerlo a nivel personal, como iglesia en este camino sinodal en el que estamos y también para ser fermento dentro de la sociedad. Monseñor, qué bien. Y me viene a la memoria cuando el Papa San Juan Pablo II vino a Colombia y en el campín a los jóvenes estaban reunidos allí y nos decía, o hacía alusión a este texto, ustedes podrán ser luz del mundo y sal de la tierra tanto en cuanto estén unidos a quien es la luz y Jesucristo es la luz del mundo. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos proteja, nos guarde y nos acompañe siempre. Lo invito, Monseñor, para que impartamos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un domingo lleno de paz y alegría, vivido en familia.